el salvador canta qué tal cómo están bienvenidos una vez más a el salvador canta hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes una entrevista más saludos para quienes nos miran en canal 8 para quienes nos miran en facebook en youtube y quienes nos escuchan en spotify también hay que cuidarse de la gripe porque anda dando un montón de gripe neumonía entonces con esto de las tormentas temblores y la garganta mal los cantantes tienen que cuidarse porque hay que tomar cosas que aligeren la garganta ya le vamos a preguntar a nuestra invitada que toma para cuando tiene problemas en la garganta y tiene varios show en el día o durante el fin de semana vamos a hablar esta noche con una invitada que viene directamente de la ciudad de son sonate y es de familias de familia de músicos pero vamos a ver sólo del papá y de la mamá la hermana tiene como una orquesta y es una solista muy 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 destacada de la ciudad de son sonate público presente con nosotros aquí en el salvador canta marcela bruno un aplauso por favor hablando de música con roberto arau marcela qué tal cómo están bienvenidas a ver muchísimas gracias para mí más que un placer estarles acompañando gracias por la invitación robert ya se había tardado por cierto aquí estamos pues gracias por tomarme en cuenta como siempre con apoyo que nos ha brindado muchas gracias no吉án marce mire qué gusto tener aquí en el salvador canta la última vez que nos vimos fue hace muchos años en otra entrevista pero fue su papáLE para que nuestro público sepa su papá人 노래 de sus hermanos flores mucho tiempo así para como para ir al punto y que sepan lo de la música en la sangre en los hermanos flores como 80 años si mi papá estuvo 18 años con la orquesta pero anteriormente pues ya había tenido agrupaciones como grupo show caliente sonora 10 entonces tuvo agrupaciones también personales en el cual eso también le fue dando a él como más más reconocimiento tanto en su sonate como a nivel nacional también porque hay mucha gente que sí lo conoce pero en la orquesta de hermanos flores fue la última orquesta en la que estuvo y sus 18 años como saxofonista también como huirista o sea él es y toca más instrumentos si mi papá toca de todo instrumento él es bien completo un músico completo y de repente alguno que no si la trompeta pero pero el único intero marcela pero si toca saxo y es máster en el saxo sé que es como si eso fuerte es el fuerte y trompeta no no es igual la trompeta no 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 sé que estará la verdad no sé pero la trompeta si él es el único instrumento que él que él no toca de hecho le dice yo si él canta de hecho trabaja como solista también en este momento este y le digo yo pero qué raro porque trompeta no así es tan fácil le digo yo porque son tres botones pero en el que me dice él no sé por qué pero nunca me llamó la atención me dice el fuerte de siempre fue el saxofón y es lo que le encanta tocar el saxofón él lo disfruta marce el que es hijo de médico normalmente se hace médico el que es hijo de arquitecto y van heredando como la profesión y como que el oficio digamos en el aspecto musical si su papá fue y tiene carrera de músico e incursionar en la parte musical también y heredar como ese talento del papá es como muy normal muy natural en el lugar si está con música pues toda la familia y el núcleo está como que muy apegada y escuchando canciones pero se metió con el tema de la música pero cantando no con instrumentos vamos si cantando y de hecho fue el que él me descubrió verdad porque en la casa él tenía su estudio pequeño y tenía sus clientes que llegaban a grabar como solistas entonces en una de esas él necesitaba que alguien grabara un coro de una canción de alguien de un artista y me decía este porque necesito grabar este coro que no sé qué y cuál es pues le decía yo este ya se lo hice yo verdad y se me quedó viendo y él está así pota canta bien así pero ni él que ya sabía en ese momento dijo él la canta bonito y porque no se mete me dice usted también porque quien inició con mi hermana a mi hermana así desde pequeñita cantando mujer toda la vida le ha gustado cantar y saluda a la hermana como se llama el día el día la hechicera y traigamos a los hechiceros sí pues sí claro ellos son de izalco de izalco sí en la agrupación de hecho ahí me inicié yo también con ellos entonces viendo a mi hermano que ella andaba en la música y todo eso me dice mi papá porque no intenta usted también si esto es bonito a ver qué le va a gustar entonces yo en ese tiempo era como más como más cohibida como que si me daba pena o sea pánico escénico y yo decía espero que estará enfrente de un montón de gente decía yo ya en la temblor esta tembladera y este y pues ya no intenté y bueno total que si logré pues entrar con mi hermana en grupo los hechiceros antes era solamente la delantera nada más eran cinco vocalistas y trabajamos con pistas entonces cada quien agarraba su canción y la cantaba en eventos sociales y cabalgatas y todo y fue que ahí que yo me inicié por mi papá de la empujada pues entonces el primer evento como todo quizás vea todo temblaba y la canción hasta se olvidaban las letras todo pero poco a poco como el cabal con lo que él me dijo le va a ir gustando y se va a ir adaptando y así fue como ya tengo ya 18 años en esto porque ya marcela pero usted de las voces más destacadas de ya yo sé que éste tiene el club de fans y gracias a dios y tengo mis seguidores en son sonate pues gracias a dios me he podido dar a conocer bastante en son sonate tal vez quizás también por mi papá por lo mismo volvemos a lo mismo porque él como le decía fue bastante reconocido allá entonces y después pues yo como solista porque como yo trabajaba con la agrupación luego que hicimos la orquesta crema caliente con mi papá y lo apoyé ahí entonces la pandemia vino a arruinar absolutamente todo de eso porque ya pues cerraron todo no habían eventos shows nada o sea la orquesta quedó a cero por ende y los músicos igual y ya tenían planilla ya estábamos súper acoplados pero esto vino a molestar bastante entonces este cada quien pues buscó su forma de trabajar pues tendría que mantener a su familia cuando ya todo se abrió y todo eso entonces ya los músicos prácticamente lo habíamos perdido por lo mismo y me dice mi papá bueno empezamos ya a trabajar como solistas y creo que al momento creo que estaba bastante bien así fue que yo me he dado un poco más a conocer ya como como solista gracias a dios son sonate tengo ya mi mercado salgo también de son sonate pero sí gracias a dios he logrado pues que otras personas otros clientes digámoslo así me tomen en cuenta marce este alguna responsabilidad de hacer quedar bien al papá como que la sangre como que diga o sea si pues al canto es mi papá y de repente con algún compromiso por el tema del apellido y todo este rollo si si ha tenido alguna algo que le haya sucedido en el camino y decir tengo que ser que voy a pedir a mi papá porque recibo si la verdad que si es compromiso porque saben la calidad de músico que él es si entonces por ende se puede tal vez alguien decir pero me voy a ir la hija de bruno como canta o sea ya no dicen marcela sino que dice la hija de bruno y cuando dice así siente como que es así es responsabilidad pero es bonito pero también al mismo tiempo hay como que ir alejándose un poquito de eso para para poder tener su propia marca verdad sin embargo ayuda pero si le gusta la forma sí 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 que digan ah hoy voy a cantar la hija de héctor bruno pues sí sí en cierta medida pues te ayuda porque uno mismo agarra el compromiso sí verdad entonces no dice no tengo que hacer si aquí esta vez me salió mal tengo que tratar la manera de esto ya no volver a hacerlo mal porque entonces por qué porque el bruno pesa sí entonces realmente yo no llevo el bruno porque el segundo apellido de mi papá entonces yo no llevo bruno yo soy a velar pero yo como como este entonces como un homenaje a él me puse bruno y todos tenemos el segundo nombre que no nos gusta a usted le gusta suyo un segundo el primero es el primero no le gusta como por ejemplo carla sí o sea que se llama carla marcela abelar abelar de verdad entonces por eso mismo y a veces nos preguntan por mí porque mi hermana en su facebook así aparece el día marisela abelar pero yo sé que estamos hablando con carla y me preguntan a veces piensan que sólo o sea que sólo soy hija yo nada más de aquí y no y no pero me preguntan sólo para eso me escriben a veces de hecho me dicen este pero ustedes hijas nada más de bruno digo no somos este ya de papá y mamá iguales de con mi hermana mi hermana igual o sea freddy y ustedes los dos rolando rolando todos tenemos un nombre yo antonio bueno vamos a comerciales marcelo ok vámonos ok pues ya volvemos esto es el sabor canta con una agradable visita ahora con carla abelar continuamos en el saludo Salvador canta y ahora vamos a la sección no cover gracias a SACIM. Vamos a conocer a artistas, compositores que crean música, hacen arreglos y están en el arte de la música y que protegen sus composiciones y su arte a través de SACIM, la entidad que protege al artista nacional. La sección es no cover. Vamos, compáñanos. Y ahora en El Salvador canta, no cover presentado por SACIM. Hola amigos, mi nombre es Marcial Amaya. Tengo 24 años de carrera musical, activa, pública. Mi instrumento es el bajo eléctrico y la guitarra. Con esos instrumentos yo compongo, incluso también toco percusión menor. Siempre me gustó y estuve muy interesado en la música original. Me interesa tener identidad como salvadoreño ante el mundo. Y poder representar al país con la música que hacemos aquí en El Salvador. Siempre fue mi investigación buscar nuevas formas de hacer música en cuanto a la experimentación, en cuanto a composición. Fui compositor también de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador del 2007 al 2011. Mi grupo se llama Tres Ramas del Árbol, tiene 24 años de carrera artística continua, con tres discos conceptuales, tres discos diferentes. El primer disco se llama Espíritus Eléctricos, el segundo se llama Elementos, el tercero se llama Cosmonautas del Tiempo y el cuarto está ahorita en construcción porque nos gusta la exploración de una forma de hacer música, como repito. No nos gusta repetirnos a nosotros mismos, nos gusta la exploración musical. Así que a eso me dedico, soy maestro de música también, de guitarra y de bajo. Como les repito, soy compositor. En mi casa yo compongo lo que me gusta hacer o lo que les interesa, que estén buscando, yo lo puedo producir también. Tengo la inquietud de la música desde los 10 años, ¿verdad? Uf, desde la niñez, simplemente desde la niñez. El talento tiene esta característica, se forma o se nace. De las dos formas son válidas. Lo importante es educarse, ¿verdad? Porque usted puede ser nato con su música, pero también puede, tiene que educarlo, tiene que cultivarlo, ¿verdad? Entonces, están estas dos fuentes, ¿verdad? Vaya, pasa esto, que si yo les digo, sí, tiene que ser música académica, está bien, pero también está la parte natural de lo que les estoy hablando. Se nace con un talento. Sí se puede hacer música solamente trayendo el talento natural, nato, en los genes, ¿verdad? Y se escribe, obviamente, las letras, te refieres a las letras, ¿verdad? O sea, sí, tú puedes cantar lo que tu corazón dicta, ¿verdad? Y cantar en la vida, pues. Prácticamente el cantautor le canta a la vida que lo rodea diariamente, la parte doméstica, digamos. Bueno, yo realmente hago primero la música, ¿verdad? Entonces, digamos, yo, este, para acompañar a algún cantante, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, es, este, acompañar canciones, ¿verdad? Eso es bien importante. Otra cosa es hacer música instrumental. La música instrumental, realmente, la música, la melodía, básicamente, es el instrumento líder que está cantando, ¿verdad? El canto es una melodía, nota por nota, ¿verdad? Lo que pasa es que conocemos el canto como la semántica con melodía. Eso es lo que generalmente conocemos como cantantes, pero el canto puede ser de un instrumento, de un violín, de un saxofón, este, de una guitarra, de un piano, de un bajo. El canto percutivo también, ¿verdad? Es bastante amplio el concepto de canto, pero lo conocemos dentro de la semántica, haciendo melodías, nota por nota. Para ambas partes, las dos hago yo, compongo para mi proyecto original, compongo también, he estado con cantantes también, he acompañado cantantes. El caso de Roberto Salamanca, fuimos los músicos de Roberto Salamanca por seis años. Este, ahora tenemos un proyecto también con una amiga de Guatemala, Débora Mijango, que acompañamos, pues, la poesía latinoamericana la pasamos a hacer música. Entonces, básicamente, la experimentación está en guitarras de nylon, canto y percusión menor. Alrededor de unas 130, 125 composiciones públicas, en tres discos con tres ramas del árbol, ¿verdad? Y ahí tengo como la Compañía Nacional de Danza de El Salvador también, tengo otras composiciones. Y están otras que están trabajándose, que son las que pueden sumar la más cantidad que les estoy mencionando. Es, digamos que es un empleo que tienen los músicos los fines de semana para generar un capital. Y tienen más demanda de eso porque los bares, los restaurantes necesitan música para que sus clientes puedan comer o están en el bar consumiendo. En cuanto a la música original, este, es bien raro que un artista con su música nacional esté cantando todos los fines de semana. Entonces, pasa esto, que el artista nacional, este, empieza a ser casi invisible. Y es más visible el intérprete haciendo covers, que son músicas, este, que ya han sonado, ¿verdad? Muy sajones, muy anglosajones, muy americanos o muy, muy de Latinoamérica, pero, este, el problema es que, ¿dónde está el artista? ¿Dónde lo podemos ver con su música, con su producto, verdad? Exponiéndose en el país o exponiéndose fuera del Salvador, en este caso. El caso de los covers es eso, es un, genera un capital al músico para poderse mantenerse, puede ser eso también. Los dos son válidos, lo importante es hacer música original, porque si no, no, no damos a conocer la cara del país. ¿Quiénes somos nuestros artistas? ¿Para quién cantamos? ¿Verdad? Tenemos que sumarnos a eso, a ser originales. Habrá, siempre hay apoyo de alguna u otra forma. Sí, hay entidades y negocios que apoyan al artista nacional, tanto como el gobierno, como bares, y como, este, instituciones, ¿verdad?, que les interesa que la música original salga, ¿verdad? En este caso, los derechos de autor, SACIM, apoya mucho a su artista nacional, y le da, este, le da, este, cuida mucho de sus derechos de autor, ¿verdad?, para que el artista no solo viva del aplauso, sino que también viva de sus regalías, también. Mi consejo para la nueva generación de músicos, escuchen la música más antigua que puedan, porque ahí están los orígenes de muchas cosas. Por ejemplo, si exploramos el blues, en el blues aparece el jazz, aparece el rock and roll, aparece el rock, y de ahí las deliberaciones, ¿verdad? También el jazz fusionó el rock, como Miles Davis lo hizo. Entonces, mi consejo es que escuchen música antigua. Sería mi consejo para tener originalidad, basado en eso. Pero si ustedes quieren escuchar la tendencia, también es válido, pues. Lo que pasa es que se van a aparecer al montón. Esa es la diferencia de ser más originales. Sí, es importantísimo que el artista registre su obra en el CNR, para empezar, para que Sassim pueda vigilar los derechos de autor, tanto en los medios de comunicación, etc. Entonces, sí es importante que el artista registre su obra, porque si no, pueden haber plagios. Y pueden haber plagios incluso de nombres de álbum, pueden haber plagios de nombres de canciones, pueden haber plagios de una asociación de acordes, pueden haber plagios. Es como que yo te dijera, voy a plagiar ahorita, a veces, de la composición de Roberto Salamanca. O sea, Salamanca tiene registrada su obra, pues. En este caso, es bueno porque si la obra se registra, digamos, viene de Micho y Ginojosa, y puede interpretar a veces de Roberto Salamanca. Y tienen los acuerdos de derechos de autor, se respeta eso. Me pueden encontrar en Instagram con tres, el número tres, Ramas del Árbol, todo unido. Tres Ramas del Árbol, Facebook, Marcial Amaya Fanspage, Facebook, o Marcial Amaya Perfil Personal. Este, está también TikTok, Marcial Amaya. También tengo un sitio en YouTube, ustedes escriben tres Ramas del Árbol en YouTube, el número tres con la R pegados, y van a encontrar el sitio en YouTube. También tengo SoundCloud, que es un sitio de músicos, que ahí pueden encontrar obra. Mía, tanto como de Marcial Amaya, como de Tres Ramas del Árbol, que es mi banda, que fundamos con Francisco Lozano hace 24 años. Esto fue No Cover, presentado por SACIM. Nos vemos la próxima semana. Continuamos en El Salvador Canta. Saludos para quienes nos escuchan en Spotify, y quienes nos miran en YouTube, en cualquier parte del mundo también. Porque donde hayan salvadoreños, ahí seguramente nos están viendo. Marce, ¿y cómo estamos allá con la exportación del talento? Le escriben de afuera también, y le dicen, Marcial, te queremos contratar de aquí, de, 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 ¿dónde? Ah, de ahí, de los restaurantes. De fuera también, este, eventos privados. ¿Sí? Tanto boda, 15 años. ¿Y de algún país, de afuera, la saludan? Sí. Sí, también. Sí, bastante. Bueno, tengo mis fans de afuera también, de Italia me escriben a veces, sino de, este, de Estados Unidos, pues, de Canadá también, gracias a Dios, este, de fuera del país sí tengo. Lástima, bueno, no he logrado salir, más que solo a Guatemala quizás, con la, con la orquesta. Sí. Pero, eh, sí está en mis planes a futuro, pues, salir del país, ver, eh, ganar corazones por allá. Sí. Ahorita sí he ganado, pero desde aquí. ¿Locales? Ajá, entonces, eh, siempre me dicen, a veces cuando hago lives, que tengo mis presentaciones y así, eh, me escriben cuándo va a venir a tal lugar, eh, fuera, ¿verdad? Ustedes díganle, eso no me contratan. Ajá, exacto. Así es. Sí. Me llevan. Ahí está bueno. Marce, ha grabado música también, ¿verdad? Sí, grabé, bueno, grabé con orquesta. Con orquesta. Como solista no he tenido la oportunidad. Sí tengo música original que quiero también grabar, número de Dios, pues, se me dejo, otra también de los, de las, de las metas que me he propuesto, porque si tengo música, ay, es que yo amo la salsa. A mí me encanta la salsa, a pesar de que, eh, eh, llegamos, canto de todo, porque yo canto pop, canto ranchera, canto banca, todo lo que me pongan yo la canto. ¿Y algo que no le guste? Pero a mí me encanta la salsa. ¿Algo que no le guste, Marce? No, yo creo que todo. ¿Todo? Todo, todo género. Ajá. Quizá por eso disfruto mi show, porque no me dedico a cantar un solo género, porque si, hasta yo me aburro, siempre. Sí. Entonces, siento que el cliente se puede aburrir de que, o solo merengueo, o solo cumbio, o solo... Marce, y así como, 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 usted está full, 100% en la música. ¿Esa es su carrera? Ahorita sí. Ok, cuando un cantante como usted, van a hacer alguna presentación, ya llevan su, su lista de canciones, y dicen, espérate, aquí, aquí les va a gustar esto, aquí les va a gustar esto, ¿sí es así, o en el camino van improvisando? Eh, cuando hay especiales, porque hay algunos lugares, llámese restaurantes, que sí nos piden especiales, ya sea de Selena, o de algo en específico, va, entonces ahí sí llevamos un repertorio ya bien marcado, pero normalmente no, o sea, mi esposa es el que me apoya en esto, él es prácticamente mi manager, sí, mi manager, y quien, pues me pone las pistas y todo eso, y ya sabe él, eh, digamos, cómo está el ambiente, se mide el ambiente, sobre todo. Sí. Si se ve que la gente, pues está mejor nada más solo bebiendo su cervecita, o algo, entonces, ya él trata la manera de poner música solo para escuchar, de ponerme música, ajá. Este, ya sea baladito, o algunas rancheras, que son bastante pegadoras en ese momento, entonces, sí, y así, vea, vamos, perdón, eh, nivelando dependiendo el ambiente que se encuentre el lugar. Ok. Pero tratando siempre de hacer que la gente cante. Ok. Que disfruten, que cante. Ajá, porque a veces, puede que estén platicando, vea, con su cervecita o con X bebida, pero puede que la música que están escuchando no es del agrado, entonces, ahí es donde se va midiendo. Normalmente, así es como, como trabajo, ¿verdad? Marce, y la, y la carrera de, 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 de una mujer, eh, cantante es difícil, es, es divertida, entretenida, ¿cómo, cómo lo va visualizando usted? Pues, es bastante, es bonita, este, sí tiene sus, sus peros, sus hayas, como dicen, vea, porque, eh, en el, en, bueno, en, sobre todo en la mujer, como que ven más en la imagen que por parte del hombre, ya, no sé si me voy a entender, o sea, ven como más una mujer, su cuerpo bonito, que esté bien arreglada, que esté bien producida, eh, su vestuario, su maquillaje, inclusive, vea, y todo, y todo eso, creo que es como un, también compromiso para uno de mujer, vea, el hecho de estar preparada y lista para X eventos, y creería que eso es lo, gastan más, vea, las mujeres, sí, pero eso es normal, aunque no canten, en comida, y ya cantando, que la ropa, que esto está chivo para ponerse, sí, es una inversión, pero cobran más también, sí, pues, tiene que, tiene que cogerse todo eso, a veces, este, el cliente tal vez no mira eso, eh, uno trata la manera de que vayan viendo eso, sobre todo también, en la cuestión del sonido, verdad, y el tiempo que se le va a trabajar, ajá, pero, o sea, el cliente no va a andar fijando, de que, ay, mire, compré este maquillaje, tiene que pagármelo, sí, sí, entonces, eh, sí, se hace, digamos, un todo, bueno, dentro de una cosa. ¿Qué es lo más difícil, Marcela, de la carrera? Eh, creería, quizás, abrirse el campo. Pero ya cuando se posiciona, ya es más fácil. Es otra cosa, sí, abrirse el campo, eh, fuera, tal vez, del lugar donde uno, ¿de donde uno es? Eso, mm-hmm, donde está uno acostumbrado, que lo mire, ajá, eso, eso presta bastante. ¿Y lo más bonito, los halagos? Sí, no, y lo más bonito de todo, es hacer bailar a la gente, hacerla cantar, que disfrute, porque, o sea, estamos para eso, pues, ¿me entiendes? Que, que la gente olvide sus penas, del momento en que uno entra, ¿verdad? Sí. Eh, hacerse sentir, pues, ya llegué, a ponerle sabor, bailemos, cantemos, ¿verdad? De eso se trata, de que la gente, pues, lo vea a uno y diga, ah, pues, se me olvidó lo que va hasta el día que llega a su casa, o, en el momento, más bien, que llega a su casa, o amanece, con la cruda, o como sea. Y ya les ha tocado, que están tocando, y, y, Marce, mire, fíjese, que se va a tener que quedar una hora más. Sí. Y después de eso, ya le pasó, de que, mire, y también otra hora más. Sí, ya se han quedado. Sí, hemos ido, a veces, hasta 3, 4 de la mañana. De verdad. Sí, de un lugar. O sea, que estamos hablando de unas 3 horas. Casi siempre es, este, en eventos privados. Privados. Estando de unas 2, 3 horitas extras, ya se las han echado. Sí. De verdad. Sí, hay clientes que sí. Eh, también hay restaurantes, pasa eso, dependiendo del ambiente, como le digo. Pero, vaya, es lo que, o sea, ahí entra también el hecho de uno, hacerles sentir bien, pues. O sea, que es un buen evento, cuando el cliente se queda y pide más, es porque realmente. Es porque les ha gustado. Les ha gustado. Es porque realmente les ha gustado. Vaya, porque si no, ya, va, termino. Parcelas de manera de chambre. Y se fue. Y había una fiesta, que usted recuerde, que usted diga, en esa fiesta, sí me costó hacer bailar a esta gente. Qué bajo. Y todos sentados. Y usted, y que, no se levantaron, vamos con otra. Sí, pasa. Pasa. Sí, pasa, cuesta. Entonces, ahí es donde yo le digo, o sea, uno tiene que ir midiendo al pueblo también, al público. O ya sale, ya sale, ya sale Papá Bruno haciendo striptease, hoy sí, pero si no hay pareja. La peor chulo niña. Este, ajá, o la manera de que, si no bailan, que al menos canten. Sí. ¿Verdad? Entonces, para qué. Hay público, hay público difícil. Ay, sí, bastante. Sí. Por ejemplo. Este, bueno, a veces hay eventos siempre privados que, digamos, no, pero, bueno, o sea, a veces voy a eventos que son de cumpleaños de señores, de 50 años, 60 años, y yo creo que esa gente agarra más al viento. Más fiel. Ah, mire, yo disfruto ese tipo de eventos. Los eventos que son de señores. Y usted está cantando aquí, por ejemplo. Porque yo amo cantar música de recuerdos. ¿Cómo, por ejemplo? Ay, quiero ver, ¿qué podría ser? Se me nubló la mente. ¿Es rociodura? Sí. Con los años que me he querido. No, hombre, ¿se te agregó de Estefan? No, ya voy. Ay. Y seguimos con lo mismo. Ah, fue en un café donde yo lo dejé. De verdad, sí. Ajá, entonces ese tipo de música a mí me gusta cantarla. Y, o sea, en lo que voy cantando música así me van pidiendo también. Y ahí donde también se va haciendo el ambiente. Y ya se va... Ajá, porque uno va cantando la música que quieren escuchar lo que uno quiere cantar. Sí. Ajá, entonces eso es lo importante también. Y ahí se va descubriendo como que lo que ese público quiere, ¿verdad? Sí. Sí, es familiar y una cosa así. Ajá, así es. Ajá. Sí, porque normalmente, bueno, de hecho hay 15 años que, pues, suena raro, pero no le gusta que suene música reggaetón. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo tengo música así, de Karol G, pero a veces me dicen no, porque no quieren la vulgaridad dentro de la fiesta. A ver, como a veces son jóvenes. Sí. Y ponen límites, ¿cierto? Límites en la música. Sin embargo, pues, siempre tratamos la manera de hallarle el ambiente. Marcy, ¿cuál es su referente en la música así de una cantante femenina que le gusta mucho? Y, 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 y que digas, o sea, sí, me gusta mucho. Siempre he dicho que Nori Flores. Nori Flores. Sí. Usted una vez la vi cantando con los hermanos Flores, ¿verdad? Sí, he tenido gracia de la oportunidad. Ey, pero, pero para mí que, o sea, yo no tengo el gusto de conocer a la señora, ¿verdad? Pero yo siento que ya como que deberían irle dando chance a la nueva generación. Porque han cambiado trompetistas, han cambiado, bueno, Julio Roberto, que era una voz maravillosa este, de los hermanos Flores, se fue a Estados Unidos. Y van como cambiando la delantera, así le dicen a los cantantes que están adelante, ¿verdad? A los, a los, a los, ¿qué? Sí, son. Sí, vocalistas. A los vocalistas de grupo. Le dicen la delantera. Sí. Entonces, si los cambian a ellos, y, 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 y los hermanos Flores, a lo mejor, ¿por, por qué? Por el cúmulo de años, el cansancio y todo esto ya no graban. A lo mejor como ir heredando. Y yo vi que usted cantó y que, que bien, ¿verdad? Sí. Cuéntenos esa experiencia. Sí, gracias a Dios. Nori estaba en Estados Unidos, había tenido ella un percance, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos. Y me tomaron en cuenta. De hecho, ella fue quien, quien le dijo a su representante que me buscara, ¿verdad? Tuve yo la oportunidad, ¿verdad? De que, de que ella, pues, referente, como le digo, para mí, me buscara a mí directamente, ¿verdad? O sea, que le llamó, ¿le llamaron Marcela? Sí, me llamaron a mí directamente. De hecho, yo tenía un evento ese día, me recuerdo, y, y, y no le importaba, o sea, me dijeron, a la hora que usted termine su evento, se viene Marcela. A esa hora, o sea, me esperaron. Y yo dije, o sea, eso es algo, eh, bien fuerte en mi carrera, digo yo, porque de una empresa como los hermanos Flores y que me, me llamen a mí, habiendo tantas artistas, porque en El Salvador tenemos un, sin fin, de artistas que tienen una, o sea, presencia escénica y un bozarrón, increíble, pero este, Nori creería yo que dentro de la orquesta es, o sea, ella y ella es la imagen de la orquesta. Ajá, entonces, sea quien sea que entre, y le desea la maravilla para acá. ¿Y adoró su evento? Fue en un hotel, en el Sheraton, creo, no recuerdo. Buena experiencia. Sí. Y no le dijo, pues me quedo, ah, no, no. Pues, ay, estoy esperando nada más, a ver, da lo que ellos decidan, este, y también los planes de Dios, pues ya sabemos, aún no él cómo lo lleva. Entonces, ahí nada más. Y se puso nerviosa cuando, o sea, que era responsabilidad. Eso, sobre todo. Ay, no señor. La responsabilidad. Y bailó el pasito así que ella. Porque ella, a pesar de sus, a pesar de sus años, Nori es Nori. Sí. Ajá. Ella canta como, o sea, como los dioses. De la mujer, no cambia nada su voz, en verdad. Tal vez tiene su cansancio, pero, lo que le digo, ella tiene su presencia escénica dentro de la orquesta, y a eso nadie se lo quita. Sí. Entonces, ya ella se sube, es Nori Flores arriba, y se le da algún gallo, nadie se fijó. ¿Y solo una vez? No, he tenido, quiero ver la oportunidad. Bueno, pero ya, digamos que he andado ahí yo, cantando, bailando, disfrutando de algún baile en lo que yo esté, ya me dicen que me suba a cantar. Pero sí, solamente fue esa vez. Yo creo que eso huele a, huele a Marcela y los hermanos Flores. Se siento así como un olorcito, a que de repente va a estar ya ahí y van a presentarla. Fuera chido, ¿verdad? Sí. Señores de los hermanos Flores, por aquí tenemos a Marcela, así que me hagan el favor de llamar, de decirle, y vamos haciendo esos cambios generacionales que le dieran muy bien al mundo, ¿verdad? Al mundo de la música, siento yo que se puede sumar bastante, ¿verdad, Marcela? Sí, sí. ¿Sí le gustaría? Sí, en una parte sí. Suma. ¿Suma? ¿Sí le gustaría? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, pues yo creo que es una de las grandes candidatas. Fuera una gran responsabilidad. Sí, sí, claro. Claro, sí, sí. O sea, van como cambiando. Sí, realmente los hermanos Flores es una orquesta que ha marcado la vida musical de Salvador y creo que eso sería importante, pero sí yo vi y dije, no, qué bien se ve. Sí, gracias a Dios me tomaron en cuenta y como le digo, o sea, fue una experiencia fenomenal por eso mismo, ¿verdad? Sí. Y que venir de ella, es decir, búsquenla a ella directamente. Entonces, ya después tuve la oportunidad yo de conversar con ella en un evento en Sonsonate porque casi no la veo a menos que ella llegue a Sonsonate. Entonces, logré conversar con ella ahí un momento y le di las gracias, ¿verdad? No me dice el contrario, gracias a usted por hacer el tiempo. Y pues tomamos un par de fotos, ahí estaba mi papá también repartiendo con nosotras. Y la verdad que sí, o sea, es una experiencia que suma mi carrera artística y es algo fuerte para mí. Un aplauso para la Marcela. ¿Y cómo dice Manny Flores? Dice así, no, con sabor, ¿no? ¡Huracán de todo! ¡Pobre verdad! ¡Qué chido, qué bonito va! Marcelita, gracias por haber venido, el tiempo se acaba rápido, ¿ya ves? Sí, volando. Las redes sociales, por favor, para que la puedan visitar, que la saluden, que la visiten, que le piropeen y todo, pero es parte del show. Cuéntanos. Ahí estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como Marcela Bruno Solista, por ahí me pueden buscar a través de mis redes sociales, ¿verdad? Para que estemos pendientes ahí de todos los eventos que vamos a tener. Y también estamos en el número 77, 87, 45, 44. Ok. Todo tipo de eventos. Ok. Marce, nos va a cantar tres canciones, ¿verdad? Tres canciones. ¿Cuáles son? Una de Rocío Durca, me parece. Una de Rocío Durca. Y seguimos. Pero, le voy a contar el chiste, porque no lo ríamos solos. ¿Qué Marcela cuando vino dijo que iba a cantar tres canciones? ¿Iba a cantar con los años que me quedan de Rocío Durca? Y los músicos y todo. Y hasta yo me quedo. Esperate, pero eso no fue todo. Discutió y peleó el tema. No, es que no es de Rocío Durca. Este es de Rocío Durca. No, ¿cómo? No, es de Rocío Durca. Ah, perdón, sí. Y el gran oso quedó grabado. Así que, con los años que me quedan, Gloria Estefan. De Gloria Estefan. ¿Cuáles son las otras dos? Mon Laferte, Tu Tanta Falta de Querer. Ok. Y Hash. Y Hash. Manager, manager. Manager, manager. Te dejo en libertad. Ok, Marce, vamos a cantar, ¿sí? Gracias, manager, por existir. Eso. Vamos al bloque de cantar, ¿ok? Vámonos a cantar. Vamos a cantar. Esto es El Salvador Canta. Despedimos el programa con esa participación, no participación, con esta presencia de Marcela Bruno en nuestro siguiente bloque. Vamos a cantar. El Salvador Canta. Live. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Y con los años que me quedan por vivir, demostré, cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor, con besos llenos de pasión. Cómo te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizá fue inmadurez de mi parte, no te supe querer y te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final, sé que aún me queda una oportunidad, y sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero, sé que nuestro amor es verdadero. Yo te quiero. Siento que te desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra al aire inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que unía en el alma nos unía Ya no estás, aunque seas, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando y sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que unía en el alma nos unía Ya no estás, ya no estás, aunque seas, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Tu presencia aquí me está matando y sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigues sintiendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Y sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ven y cuéntame la verdad Ten fiel y dime por qué No, 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 no Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no habría nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad De piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podría soportar Tu tanta falta de querer Uh, uh, uh Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo podría soportar Tu tanta falta de querer Toda la vida No, 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 no Toda la tierra Tú, tú, tú 양 Tú vas Tú… Tú types Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.